Ahora, ¿quién se sube al escenario de los comediantes de la tarde, señoras y señores? ¡Mucha suerte! ¡Al escenario! ¡A la dama! ¡Castalina Ruque! ¡Las damas al escenario! ¡Mírenla qué elegancia! ¡Mírenla qué belleza! ¡Oye mami! ¿Laboras o te educas? Estudié la manera de trabajar. Buenas tardes para todos. Hoy quiero hablarles de un tema, pues hay que hacer una confesión acá y es que a las mujeres nos gusta el drama, nos encanta el drama, porque mantiene vivas las relaciones de pareja y el drama pues hace que las relaciones duren más, entonces las mujeres hacemos shows, lloramos, pero es que esto es puro entretenimiento, ¿no? O sea, somos muy entretenidas, pero la verdadera razón para que seamos tan entretenidas, sin lugar a dudas, es que nos criaron viendo novelas mexicanas. La culpa la tienen las novelas mexicanas porque es ahí donde uno encuentra, por ejemplo, a la villana de la novela, que en realidad es la protagonista, y ella tiene una particularidad y es que siempre sube la ceja, ¿no? y habla como si le fuera a dar trombosis. Esa maldita mugrosa. Esa maldita zorra asquerosa. Piensa que se va a quedar con todo lo que me costó tanto trabajo conseguir. Pero que ni sueñe, ¿eh? Porque este fin de semana le voy a cortar las trenzas para que tu hermano no se fije en ella. Y seguida de esa escena vemos un corte a la escena de la mujer buena. Y la mujer buena es, es que es muy buena, es tan buena que ella es muy boa. Es algo más o menos así. A ver, y esto es con actuación y todo. ¡Padrecito Chuy! ¡Padrecito Chuy, ¿dónde se mete? ¿A poco? Llevo rete, rete harto buscándolo, ¿eh? Quería venir a contarle. Estoy trabajando en una casona con gente rete buena, ¿eh? Pero sin duda alguna, la más buena de todas es la ceñito. ¡No! ¡Esta mañana me trasquiló! Y obviamente lo primero que uno piensa es... ¿Cómo es esto posible? O sea, ¿cómo es posible que le hagan a uno creer que la realidad es así? Es decir, ¿cómo puede ir uno, por ejemplo, a pedir trabajo con una actitud de estas? O, peor aún, ir a conocer a la suegra, ir por primera vez a donde una suegra con esta actitud. O sea, es imposible, pues, lograr conseguir algo así. Mucho gusto, ceñito. Yo soy la Catalina. La novia de su hijo. La voy a hacer feliz para siempre. O sea, no hay poder humano. No hay manera de entrar a una familia con esta actitud. Y por eso es que yo quiero decirles a todos los hombres, entiéndannos. Somos dramáticas debido a las novelas mexicanas. Y, por supuesto, pues, obviamente tenemos una cosa que se llama el síndrome premenstrual. Una cosa que se llama el famoso PMS. Y es lógico, lógico que, pues, también tengamos un poquito de... Tenemos ahí como una bacanal hormonal que nos hace ser así. Pero yo les quiero decir algo, hombres, tranquilos. No se preocupen, no se estresen. Ustedes también se ponen muy dramáticos. Yo tenía un novio que se ponía bravo porque yo me besaba con otro man. Claro. Con poco. Se ponen demasiado canciones. Sí. Tantas mentales. Sí, no hay... Hay que tener una actitud altruista. Hay que compartir. Claro. Lo mismo me pasaba con Manuelito. A Manuelito le pasaba lo mismo con los hormigios. Cuando lo llevaba a viajar. Es decir, no. Hay que tener una actitud más altruista en la vida. Pero, sin duda alguna, niñas, también hay que entender. Y voy por el país dando charlas de coaching acerca de este tema. Y es que, además del drama que toca mantener en una relación para mantener entretenida a la gente, también es muy importante que nosotras seamos conscientes de algo. Y es que hay que aprender a hablar como paisas consentidas. Es decir, las niñas paisas nos llevan en esto años luz de ventaja. Es decir, ellas nos llevan mucho tiempo en esto. Y tengo que felicitar a las niñas paisas porque, sin duda, consiguen mucho más que nosotras. Y es que hay que hacer un paralelo acá porque una niña paisa hablando por teléfono es 10.000 veces más excitante para un hombre que una niña rola hablando por teléfono. Sí, es cierto. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, precioso? ¿Sí bebé acá? No, Solita, en la casa. No, mi amor. Es que me acerqué a la nevera y se me regó toda la crema de leche por el cuerpo. Sí, estoy desnuda, mi amor. Desnudita. Hola, ¿a qué hora pasas para que me saludes un ratico, bebé? Ay, ¿por qué eres tan divino, mi amor? Las rolas. Las rolas. Hola, ¿cómo estás? No, estoy súper cansada. Es que tuve un día tenaz, de verdad. Sí, sí, ya estoy en pijama. Sí, la de miquita. No, pero si quieres hablemos. Es decir, dame un segundo que se me va a regar la leche. Dame un segundo. Sí, sí, sí. Es que cuando la leche se riega, se mete esa leche por entre y se llena de grasas. Aló, aló, aló. Es decir, niñas, yo quiero invitarlas a todas a que escuchen el tren de la tarde y aprendamos a hacer ese acento paisa porque con seguridad vamos a conseguir muchas más cosas que con el acento rolo. Y por supuesto, esto tiene algo que ver con una vaina psicológica que hay en los hombres y es que, bueno, como que el acento paisa los devuelve a ellos un poquito a la adolescencia y está relacionado con el acento ibérico, ¿no? Ese de... En el silencio recóndito de las bibliotecas se abre para todos ustedes la serie rosa. Para los que no vieron la serie rosa, yo no la vi, nunca la vi. Es decir, yo lo máximo, pues lo más erótico que veía era Ranma y medio. Para los que no la vieron, pues hay que aclarar que pues era una cosa ahí erótica, muy sensual y pues estaban todo el tiempo niñas de la península ibérica. Ahora, ¿queréis traer esos pastelillos acá? Os espero en mi recámara. Te daré todo el bizcocho que quieras. Entonces, en adelante tenemos, pues dos opciones. O hablamos como paisas o hablamos como niñas de España y le diremos a nuestro novio en casos extremos como por ejemplo, Hola, mi vida. Acabo de estrellarte el carro, pero tengo una tanga roja que ni te imaginas. Ya con eso, pues, habremos solucionado muchísimas cosas. Así que esa es mi invitación del día, ¿no? Entiendan nuestro drama y comprendan que no hay nada más entretenido que las mujeres dramáticas. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!